Muy bien, 8 con 36, recta final de nuestro espacio. Hoy es 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha fue instaurada para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Esta conmemoración ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso a la población femenina, a los controles y tratamientos oportunos. Para hablar justamente sobre este tema, le damos el buenos días a la doctora Valeria Mata. Ella es médica especialista en imágenes mamarias. Está con nosotros justamente aquí visitando nuestro estudio en la primera hora por Sonorama La Gran Señal Nacional. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, pongamos un poquito en contexto, porque de esto se viene hablando ya algunos años acá en el Ecuador. Digamos, ¿se ha generado mayor sensibilidad en la mujer ecuatoriana sobre los riesgos del cáncer de mama, pero sobre todo la eficacia del diagnóstico precoz de esta enfermedad? Sí, lo más importante en todo esto es que el diagnóstico precoz salva vidas, ¿sí? Hace muchos años hemos escuchado y las campañas siempre se han enfocado en el tócate. Todo el mundo debe haber escuchado el tócate y las mujeres casi siempre dicen, bueno, yo me he tocado, no tengo nada, no tengo embulto. El mensaje que yo traigo y a propósito de mi especialidad, que es radiología y especialidad en imágenes mamarias, es que no solo es suficiente el tócate. Es muy importante conocer su cuerpo como mujer, pero lo más importante para la detección precoz es hacerse una mamografía. La mamografía es muy, muy importante y es el único método que ha sido estudiado, avalado durante muchos años para detectar de manera temprana el cáncer de mama. Empecemos por la detección precoz. ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo debe hacerse la mujer una detección precoz? Bueno, una mujer a partir de los 40 años debe empezarse ya a hacer una mamografía. Cada año o cada dos años, ¿sí? Existen corrientes dependiendo los riesgos de la paciente, dependiendo los antecedentes. Entonces vamos a empezar con el control de rutina. Así como la paciente empieza a hacerse su PAP-Test, pues va a empezar a hacerse su mamografía. Y en la mamografía se va a poder detectar si es que hay alguna anomalía y específicamente algún inicio de cáncer. La mamografía, ¿qué le permite, digamos, encontrar o detectar a la mujer el momento que se la hace? La mamografía es un método que es donde se utiliza radiación, ¿sí? Se hace como una radiografía con compresión de los senos. Existen ahora muchos tipos de mamografía, pero la tecnología de punta nos permite hacer ahora mamografía 3D. O la famosa tomosíntesis que está en vigencia en el Ecuador desde aproximadamente el año 2015, ¿sí? Sí, aprobada por la FDA en Estados Unidos desde el año 2011, pero acá a nosotros nos llegó en el 2015 más o menos. Nos permite hacer como una especie de tomografía, cortes del seno, ¿sí? Ayudando a la detección de cualquier tumor, microcalcificación o distorsión, ¿sí? Esto incrementa el 40% de diagnóstico en contraposición a la mamografía análoga que conocíamos antes, ¿sí? Si nosotros encontramos microcalcificaciones que son unos puntitos blancos pequeñitos que se pueden ver con lupas o con la mamografía digital en específico, muchas veces esas microcalcificaciones se pueden biopsiar y aproximadamente un 50% de esas microcalcificaciones podrían ser el inicio de un cáncer con tasas de curación casi del 100%. Y ese cáncer, ese posible cáncer de mama, me imagino que como otros tipos de cáncer tiene niveles. Claro, o sea, si lo encontramos como microcalcificaciones, un carcinoma in situ que se llama, eso significa que está empezando. Y se lo puede estirpar. Es una lotería, claro. Lo estirpamos, se da a veces radioterapia dependiendo qué tipo de cáncer fue y la tasa de curación es muy, muy alta y eso significa que la sobrevida para esa paciente va a estar sobre los 15 años. Entonces, esa es la diferencia de diagnosticar. Cuando uno ya se palpa un bulto y si llega a ser el bulto un cáncer, probablemente está midiendo más de un centímetro y medio. Y con esa medida, a veces ya puede haberse ido por los ganglios a otros lugares, por los ganglios axilares. Por eso es tan importante detectarlo a tiempo. Obviamente hay algunos tipos de cáncer que debutan o que aparecen ya siendo una bolita, un bulto, una masa. Y la tasa de curación puede ser menor, pero aún así, cuando lo detectamos tempranamente, pequeñito, pues le podemos dar a la paciente un pronóstico súper favorable. Ahora, usted nos está hablando que a partir de los 40 años una mujer debe comenzar a hacerse una mamografía. Así es. ¿Con qué frecuencia debe hacerse cada año? Cada año, cada año. Existen escuelas, porque obviamente nosotros nos respaldamos con la bibliografía americana, europea. A veces lo podríamos ampliar cada dos años, siempre y cuando la paciente no tenga factores de riesgo. Ahora, si tenemos una paciente que tiene el tejido mamario muy denso, muy fibroso, con tendencia a hacer bultitos, es mejor hacerlo cada año. Si tenemos pacientes que han tenido mamá, hermanas, tías, abuelas, todo de línea materna, es preferible hacerlo cada año. Inclusive cuando existe alguna anomalía y necesitamos hacer controles más frecuentes, podemos hacerlo cada seis meses, dependiendo lo que hayamos encontrado. Ahora, durante los últimos tiempos se han, de alguna manera, se han masificado campañas en el sentido de que la mujer se haga el autoanálisis, que se toque. He oído estas campañas, tócate o qué sé yo. ¿Es un mecanismo efectivo ese o no? No está reconocido ya. Ya no. Ya no tiene evidencia científica. Sin embargo, se lo sigue recomendando porque para una mujer es muy importante conocer su cuerpo. Si entre año a año, esperando la mamografía de screening o de control, ve que hay cambios de coloración en la piel, de pronto retracción del pezón, secreción del pezón, o definitivamente se tocó alguna masa, pues obviamente hay que acudir al médico antes del año. Eso se llama la aparición de un cáncer de intervalo. Que uno se hizo la mamografía en el 2019, le toca en el 2020 y en el intervalo aparece algo. Sí, tiene que acudir antes. Por eso es importante la autopalpación, pero no para diagnóstico. Y obviamente tenemos una población desprotegida, que es la de menor de 40 años. Que tenemos cáncer de mama en pacientes de 30, de 35, de 40, sí hay. Y esa población lastimosamente sigue desprotegida porque para ellas todavía no está recomendada la mamografía. Eso le iba yo a preguntar justamente para las mujeres menores de 40 años. Y usted nos acaba de decir, ¿no está recomendada o reconocida la mamografía? No está recomendada. Recomendada, pero sí lo pueden hacer. Se puede hacer en casos específicos cuando han tenido una paciente, la madre que tuvo cáncer de mama, a los 40 años. A esa paciente se le recomienda que se empiece a hacer las mamografías a los 35. No menos porque la mamografía es un método que va de la mano con el tejido mamario. Una paciente muy joven va a tener un tejido mamario muy denso, muy blanquito, y la mamografía no va a ayudar tanto cuando son pacientes jóvenes. Ahora, mira usted este mensaje que recibo, gracias Ángela Marcillo que nos escribe. Dice, ¿debería ser gratuita la mamografía? En los hospitales públicos no hay. Yo no sé si usted tiene alguna referencia sobre esta reflexión que hace nuestro oyente. Bueno, en la red pública existen mamografías. Claro que existe. Ahora, la diferencia en la red pública es que la paciente no puede escoger qué tipo de mamografía se hace. Existe mamografía digital con tomosíntesis. Me parece que en dos hospitales públicos de Quito. Pero no existe en toda la red pública y esa podría ser la diferencia. Pero, hablando de estratificación de riesgo, la paciente cuando tiene gran riesgo o ya tiene una anomalía, va a hacerse atender en un hospital ya de especialidades, ya no en el centro de salud. Pero casi todos los hospitales públicos tienen mamografía. ¿Cuál es hoy en el Ecuador la incidencia del cáncer de mama, doctora? Hablando de incidencia, tenemos que más o menos de 100 mil mujeres, al menos 47 van a tener cáncer de mama esporádico. Esporádico quiere decir que no está ligado a un factor de riesgo genético conocido. Porque cuando ya tenemos mutación de gen y ya sabemos que esa paciente va a tener cáncer de mama, ya es otro tipo de diagnóstico, de tratamiento y de manejo. Lastimosamente aquí es súper difícil tipificar el riesgo genético. No tenemos buenos datos sobre si hay mutación de genes. Creemos que aquí la aparición es esporádica y multifactorial. Es decir, por obesidad, por comida, por colorantes, por medicamentos, por una serie de cosas que puede activar el gen y puede producir el cáncer. Pero hay pacientes que tienen historia familiar de hermana, abuela, tías, primas, pero como digo, lastimosamente la asesoría genética todavía no está muy asequible acá. Hablar del cáncer de mama hoy entiendo ya es un tema que se ha desmitificado. ¿En algún momento fue un tema tabú, doctora? Pienso que fue tabú y sigue siendo por un aspecto. Las pacientes y la población ecuatoriana todavía tiene la idea de que uno debe hacerse los exámenes cuando siente algo y no para prevenir. Y la idea de la mamografía es eso. A veces las pacientes vienen y dicen, no me hice la mamografía porque no siento nada, no me duele nada. Y esa es la idea que tenemos que sacarnos de la cabeza. La mamografía nos ayuda no a prevenir, porque si usted va a tener un cáncer de mama, lo va a tener haciéndose o no mamografía. La idea, como dijimos al inicio, es la detección precoz, la detección oportuna. El término prevención no debería aparecer, sino solo de detección precoz. Entonces, las pacientes tienen que quitarse la idea que la mamografía da cáncer. No, ¿que la mamografía duele? ¿Molesta? Sí, de pronto. Pero por uno... ¿Sí, sí duele? Sí, yo ya me la he hecho, sí, es molestoso. ¿Cuántas veces se ha hecho usted? A mis 43 años y a tres veces. Eso le iba a preguntar, usted no parece de más de 40. Muchas gracias, pero sí. O sea, sí duele. Sí, molesta. Dolor es un pinchazo. Pero es molestoso. Molestoso sí, porque uno tiene que poner el seno en una máquina que le comprime, le aplasta. ¿Sí? Por dos veces. Una de frente, una de ladito, de un lado y del otro. Y si a veces uno se mueve y toca repetir, pero es una vez al año y esto puede salvar vidas. Y puede salvar también la vida de las hijas, de las personas, de las mujeres, porque al saber que uno tiene cáncer de mamá va a tener más ojo con su hija, con su sobrina, con su primavera. Claro, esto enseguida enciende las alertas. Por cierto, Ángela me volvió a escribir y me dice, me tocó hacerme la mamografía de modo particular porque no había en el hospital, tampoco me transfirieron a calceta, nos describe desde Manaví. Yo soy paciente con senos fibroquísticos desde la adolescencia. Perdón mi ignorancia. ¿Qué significa senos fibroquísticos? O sea, el término fibroquístico más bien es un tema histopatológico. Es un tema de ver células y la calidad de las células del tejido mamario. Pero se maneja ese término cuando las pacientes tienen unos senos muy densos y tienen la propensión a hacer muchos quistes, fibromas, y es complicado para ellas. Es un seno doloroso, inflamatorio, y que cuando las pacientes se palpan los senos, se sienten bolitas en todo el seno. Esa es una manera de entenderlo fácilmente, que es el seno fibroquístico o la mastopatía fibroquística. Pero es un término que debe manejarse con cuidado. Claro, se les indica a las pacientes porque usted tiene el seno fibroquístico, tiene que estar más preocupada de hacerse la mamografía y los controles. Sí, claro, lastimosamente en las provincias y en las ciudades pequeñas, recintos, parroquias, alejadas, sí es más difícil el acceso. Pero en todas las ciudades grandes hay un mamógrafo disponible de la red pública. Acá, por ejemplo, otro mensaje. Me piden que le pregunte si es necesario hacerse una radiografía si padeció otra clase de cáncer. Dice Eva Vale, que nos escribe. Depende qué cáncer. Todos los cánceres tienen su protocolo para detección, para manejo y para tratamiento. Entonces, depende de qué cáncer me habla. Correcto. Y tengo otra pregunta. Yo no sabía, me declaro ignorante igualmente sobre esto. Y también estoy aprendiendo en esta entrevista con nuestra invitada, la doctora Valeria Mata. Me escribe mi buen amigo y colega Damián de la Torre y me dice, no es muy común, pero también aparece cáncer de mamá en los hombres. Sí. ¿Es cierto eso? Claro. Es la primera vez que escucho, le juro. Sí, y en los hombres el tema es preocupante porque la tasa de mortalidad en el cáncer de mamá en hombres es más alta. ¿Por qué? Porque obviamente el hombre, por su tema sexista, machista, como lo queramos llamar, muchas veces se siente un bulto en el pecho y le es difícil acudir. Sí, el paciente con ginecomastia, que es el crecimiento del pecho en el hombre, muchas veces no acude hasta que realmente puede ser molesto estéticamente. No todas las ginecomastias, o sea, no todo el crecimiento del pecho en el hombre es maligno, pero si es que en los controles se encuentra un bulto, casi siempre lo es. Más del 90% de bultos en los hombres es maligno, descartando lo que es ginecomastia. O sea, entonces un hombre también debería hacerse una mamografía. Cuando hay ginecomastia. ¿Ya? Sí, sino generalmente los hombres para detectar y para poder hacer el diagnóstico de si es o no un cáncer, generalmente se lo hace con ecografía. Acá la ingeniera Jimena Ponce, que le envió un saludo, dice, examen para molestoso y agresivo, dice lo que decía justamente nuestra invitada. Seguro que para los hombres desarrollarán la tecnología para un examen más adecuado, dice. Pues también los hombres se hacen mamografía y es un poquito más molestoso todavía, porque al no tener una glándula mamaria grande, pues toca, les toca manipular un poquito. Muy bien, doctora, recomendaciones finales para la audiencia. ¿Qué decirles justamente aprovechando? Hoy hemos hablado justamente de este tema, porque hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Acá en el Ecuador estamos debatiendo y se ha debatido en los últimos años mucho este tema. ¿Qué recomendaciones para la audiencia, por favor, doctora? La primera recomendación, la más importante, es no tenerle miedo a la mamografía. Yo cambiaría el eslogan de tócate por el aplástate. ¿Sí? Hagamos la mamografía sin miedo el tiempo que nos toca. Y lo más importante es hacerlo en un lugar donde tengan una tecnología que nos sirva. Lastimosamente en el país podemos tener un abanico de lugares donde te ofrezcan mamografías de todo color, de todo tipo y de todo precio. Pero hay que aprender a diferenciar el examen que nos va a ayudar. Aunque algunas veces nos pueda molestar un poco el costo, la accesibilidad, pues siempre es importante hacerse un examen adecuado, en un lugar adecuado y con especialistas. Ahora vemos mucha contaminación, la gente puede poner como una tienda, aquí se hacen ecos, aquí se ponen sueros, aquí yo le leo esto, yo le leo el otro. No hay mucho control en ese sentido. Por eso es importante que tenga su especialista de la mano. Siempre el ginecólogo, si hay patología de seno, mastólogo. Y siempre referirse a un centro de imágenes donde haya buenos equipos y especialistas que le puedan dar un buen diagnóstico. Y con esto termino, porque me escriben y me dicen, hay estudios que indican que la mamografía no es la mejor vía para la identificación de la enfermedad. Hay bastante discusión, ¿es cierto esto? No, no hay discusión en cuanto a que la mamografía es el único método que nos detecta precozmente el cáncer. Que podemos detectarlo con ecografía, de pronto con tomografía, con PEM, con resonancia, sí. Pero la detección precoz es solo para la mamografía. Correcto, doctora. Gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos acompañado. Gracias. Muy amable a la doctora Valeria Mata, aquí a primera hora, hablando justamente sobre estos temas que a ratos terminan siendo temas tabúes, pero que hay que desmitificarlos, hay que discutirlos, hay que promoverlos, hay que debatirlos, ¿no? Hablar justamente sobre la necesidad del diagnóstico temprano para evitar o para enfrentar o para contrarrestar el cáncer de mama. Hoy, 19 de octubre, que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Aquí en A Primera Hora, gracias a nuestra invitada, 8 de la mañana, 53 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.